En el país Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café para salir adelante. Inicia un viaje de 12 horas. El bus parte de Rivas, Nicaragua, con 37 personas rumbo a la zona cafetalera de Los Santos, en Costa Rica. Son migrantes nicas, que año con año llegan al país vecino de forma temporal para levantar las cosechas, en especial la del café, uno de los principales productos de exportación costarricense. Costa Rica cerró sus fronteras desde el 19 de marzo para controlar el esparcimiento del coronavirus. Hoy las fronteras terrestres continúan cerradas para extranjeros, pero la entrada de los recolectores nicas es necesaria. Es un acuerdo entre ambos países para poder hacer ese movimiento, esa movilidad humana segura y controlada, de manera ordenada, entre los dos países, donde nosotros acordamos las condiciones sanitarias en las que van a venir estos trabajadores, cuál va a ser el mecanismo de trazabilidad, que es a través de un sistema CICLAN, para saber la condición de salud de ellos diaria, cómo se encuentran. Y también acordamos el retorno de estos trabajadores a su país. Hay unas condiciones que solicita el gobierno de Nicaragua, como es la prueba PCR para el retorno. Y en ese sentido, pues todo esto se aborda en ese protocolo. Para que los trabajadores puedan ingresar al país, deben ser requeridos previamente por el productor en Costa Rica. Que iniciará con una solicitud expresa, requerimiento previo del productor a esa mano de obra, la cual deberá realizar por medio de las plataformas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es muy importante la coordinación y el engranaje previo del productor con las autoridades que están emitiendo este lineamiento. Recordemos que es un requerimiento de mano de obra previo y que adicionalmente, pues nos pone a darle un seguimiento importante de traza a esta mano de obra recolectora. Desde que toman el autobús al lado nicaragüense, ya empiezan con ciertos protocolos sanitarios, toma de temperatura, se verifica que ninguna persona venga con algún tipo de síntoma. Ya acá en frontera, bueno, además de que son ingresados bajo burbujas sanitarias, entonces dentro del mismo bus vienen separados por burbujas según el productor para donde vengan, los núcleos familiares. Ya una vez acá en frontera, estos grupos son bajados del autobús, efectivamente por burbujas. Ellos pasan al tema de lavado de manos y luego pasan al chequeo de lo que es por parte del Ministerio de Salud, donde se toman datos relevantes, donde se les emite el carnet. Vengo del norte, de Matagalpa, Matagalpa y Esquipula. Tuve la experiencia de que hace como unos cuatro años he venido a la Escuela de Café. Ya había entrado a recolectar café, ya con ellos he trabajado ya. Los amigos, las amistades que van conmigo, ellos me consiguieron trabajo. Como ellos ya siempre han venido a esa finca, entonces a ellos los llamaron y ya le dijeron que buscara más gente. Y ya me dijeron a mí, pues, ya me contrataron ellos. Y así yo les dije que estaba bien. Tengo varios, como algunos 10 años, 12 años que están entrando al caray. ¿En serio? Sí. ¿Y siempre van a las mismas fincas? Ah, ya, ya iba a las piñeras, a la bananera. Los nicaragüenses emigran por falta de empleo, después de tres años consecutivos de recesión económica, provocada por la crisis sociopolítica que estalló en 2018. ¡Esto no es en la calle! ¡Es viviendo libertad! La situación se ha agravado por la pandemia y por el paso de los huracanes Iota y Eta. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues, allá. Por ahora, ahorita los otros andamos aquí porque ya teníamos cosecha, pero estos dos huracanes los dejaron con los frijoles, sin nada. El mayo los botó todos. Y al verlos así tuvimos que buscar la manera de venir, porque allá no hay empleo. ¿Tenían trabajo allá en Baco? Poco, poco. O sea, allá sí, a coger cafés también. Sí, pero poco se gana. Mejor dicho, casi no hay trabajo. Son días los que se hayan. ¿Habías buscado trabajo allá en otra cosa? Sí, me había buscado trabajo así de doméstica. Casi poco. La gente no quiere, más bien lo hace el de la casa, porque no tiene reales para pagar. Y si le ofrece que, bueno, uno trabaje, le pagan poco. Previo a la pandemia, había poco registro y control de la entrada de los migrantes estacionales. En café se daba mucho que era una migración irregular. Con este convenio lo que se trata es de que estos trabajadores puedan entrar de manera segura, ordenada, de manera legal y que eso le ayude al trabajador también para que no se le violenten los derechos. Durante el ingreso, los funcionarios emiten un carnet con los datos del trabajador. A la fecha, 1,043 nicaragüenses han entrado bajo el convenio, según los registros del Instituto del Café de Costa Rica y Café. Probablemente la condición es de trabajador migrante temporal. El convenio binacional es por un año, sin embargo, nosotros ahorita estamos generando el carnet durante el periodo de las cosechas que termina eso de abril de 2021. En este momento urge la cosecha del café, pero pronto también empezarán las cosechas de otros productos agrícolas. Tenemos una proyección de unas 25 mil personas aproximadamente que podríamos estar ingresando. Sin embargo, también sabemos que debido a la misma pandemia, muchas personas toman la decisión de no movilizarse, de no trasladarse. Y también hay una característica que es que en este año no se reciben, bueno, no está autorizado el ingreso de menores de edad. Y eso pues afecta un poquito la movilidad de las mujeres. La última fase de la logística de entrada es la toma de muestra para la prueba de COVID-19. Sacamos el 20% de muestra para esa población y esos son los hisopados que tomamos. Llevamos cerca de 180 tamizajes acá. De esos 180, tenemos dos casos positivos que estamos hablando que por el momento ni siquiera se supera un 1%. Realmente es una cantidad para uno muy tranquilizante. Se notifica el productor que la persona iba positiva y entonces para que tenga el aislamiento de esa persona. El costo del traslado en bus ronda los 30 dólares por persona. La prueba de COVID-19, que cuesta unos 60 dólares, se paga gracias a un fondo administrado por el ICAFE. La nueva oportunidad laboral despierta una esperanza entre los migrantes. Uno siempre viene a ver con alegre, viene a trabajar, viene a ayudarle mucho a la familia. Viento alegre porque ya eso nunca lo había logrado hasta ahora. Este año que está esta pandemia, decíamos no vamos a trabajar, pero gracias a Dios el gobierno nos dio ese don de venir. Que se haga con este permiso, ya uno se siente alegre. Llegaron ellos a pedirlos el nombre de cada quien, pues porque ellos ya lo llevan a anotar. Y como yo traía el hijo mío, de 14 años, entonces ahí me dijeron que él no pasaba, pues porque era menor de edad. ¿Y cómo es tu hijo mío, que no es tu hijo mío? ¿Tri? El primer día descansamos, los preparamos, preparamos las canastas, preparamos todo lo que se va a ocupar. Teníamos la incertidumbre de fronteras, si se iban a abrir o no se iban a abrir. Este, al parecer ahora sí, ya hay un método para que los migrantes puedan entrar a ayudarnos en la recolección, porque es de suma importancia para nosotros, ¿verdad? Cuando solamente la mano de obra costalicense no logramos recolectar todo nuestro papel. Ahora hay que cumplir un cierto número de metros cuadrados por persona. Entonces tuvimos que ponernos a hacer esas modificaciones, ¿verdad? A hacer un poquito más grandes las casas y demás. Y a instalar medidas de salud básicas, como lavamanos, medidas de higiene, el uso de alcohol, la implementación de mascarillas, que son cosas a las que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Aquí en la finca Juan Achute, el 80% de los recolectores son migrantes. Para la temporada de café es increíble el montón de gente que viene, ¿verdad? Y se regresa a su país de origen cuando termina la recolección. El mayor incentivo para ir a Costa Rica entre los recolectores nicas es la diferencia de salario entre un país y otro. Pues aquí en Nicaragua, hay trabajo pues, pero más barato pagan, entonces por eso es que nosotros venimos a juntar café. Las familias muchas veces lo que hacen es con el dinero ganado en esa cosecha, muchas veces pues viven el resto del año. Es trabajar para recoger algo, para llegar a invertirlo en algo. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestras partes, cortarlos un poco bien, para que el trabajo y todo lo que hagamos sea un proceso muy bonito que los dos países los ayudemos, la familia de nosotros y también en la familia del tipo, porque creo que esta cosecha nos ayuda a todos. El beneficio es binacional. Los migrantes nicas encuentran una fuente de ingresos. Los productores ticos, una fuerza laboral imprescindible. Es un trabajo imprescindible definitivamente. O sea, de hecho, sin haber resuelto el tema de un ingreso controlado y seguro, pues en nuestro país en su mayoría se habrían perdido las cosechas. Realmente dependemos de la mano de obra extranjera para hacer las cosechas en Costa Rica. Con la pandemia también se abre una oportunidad para que las mejoras en la logística lleguen para quedarse. Nosotros tenemos la expectativa de que este proceso sea un proceso que no sea solo por la pandemia, sino que sea el proceso que apliquemos a futuro para la movilidad de estas personas, con el fin precisamente de garantizar sus derechos laborales, pero también sus deberes, ¿verdad?, como trabajadores temporales, porque hay una responsabilidad en ambas partes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.